muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like las investigaciones que se siguen contra los estafadores al programa de subsidios sociales superate han dado con la detención de al menos 11 personas en las últimas dos semanas los últimos involucrados fueron cuatro personas a lo que la policía nacional detuvo el viernes con unas 103 tarjetas de superate en barahona y para quienes el ministerio público está solicitando 18 meses de prisión preventiva así como la declaración de caso complejo la solicitud que decía conocerse contra hansel alturo feliz francisco andrés sánchez de la rosa andy remy hubiera y euris bautista sánchez fue aplazada para el próximo jueves 24 de marzo a las 9 de la mañana el grupo fue detenido por agentes policiales adscrito al departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología de cat gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias